Compañeros diputados, suplicamos su presencia para dar inicio con la sesión. Gracias. 20, 17, 13. Buenas noches. Gracias. 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 Con las facultades que me confiere el artículo 28, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás conducentes, solicito al público asistente guardar el respeto y orden debido en esta sesión, absteniéndose de hacer manifestaciones de cualquier tipo. De la misma manera, solicito a mis compañeras diputadas y diputados poner el ejemplo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros diputados y diputadas, público que nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado presidente, me permito dar a conocer la orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 22 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 8 de noviembre de 2016, hora 19 horas. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior por su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por la que se somete a consideración de la decimoquinta legislatura las ternas de profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 101 de la Constitución Política del Estado, para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, presentadas por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, lectura de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Estado de Quintana Roo a refinanciar o reestructurar la deuda pública y a celebrar las operaciones y actos jurídicos relacionados y, en consecuencia, por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016 y del presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, presentado por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. La clausura de la sesión. Diputado Presidente, Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria. Diputada Secretaria. Sírvase justificar la inasistencia del diputado José Esquivel Vargas por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como del diputado Alberto Vado Morales y la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio por motivos de salud. Habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número 22 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 19.45 horas del día 8 de noviembre de 2016. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del diputado Margarito Buitrón Hernández, quien fuera integrante de la séptima legislatura. Gracias. 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 Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de noviembre de 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Buenas noches. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior nos ha sido enviada con anterioridad a nuestros correos electrónicos, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Diputada Secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por la que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Solís, a favor. Solís, a favor. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de noviembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciere, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Solís, a favor. Solís, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En consecuencia, se declara aprobado el acta de la sesión anterior celebrado el día 3 de noviembre de 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. Sírvase leer la correspondencia. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio SG-DESP-513-2016, 31 de octubre de 2016. Secretaría general del honorable Ayuntamiento de Cozumel. Oficio mediante el cual remiten copia certificada del acta de la tercera sesión ordinaria del Ayuntamiento de Cozumel. Sírvase turnar la hacienda y presupuesto y cuenta y de asuntos municipales para su conocimiento. Oficio HC-SG-AT-021, 12 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que analice, reconsidere dentro de sus facultades, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que los recursos económicos logren incrementar la productividad y el desarrollo del campo en Tamaulipas. Sírvase turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Desarrollo Rural y Pesquero. Oficio HC-SG-AT-012, 5 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Acuerdo mediante el cual condenan enérgicamente los hechos criminales acontecidos el viernes 30 de septiembre de 2016. En la entrada del municipio de Culiacán, Sinaloa, en los que perdieron la vida cinco miembros del Ejército Nacional Mexicano y resultaron heridos al menos diez. Asimismo, expresa su solidaridad con la familia de militares que perdieron la vida, externando nuestra confianza en que el Estado mexicano esclarecerá estos acontecimientos y aplicará el castigo severo a quienes resulten culpables. Para conocimiento de la décima quinta legislatura, genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio PM-0202-2016, 6 de octubre de 2016. Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. Oficio mediante el cual comunican la integración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio 2453, 21 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio número 044, enviado por la decimocuarta legislatura, mediante el cual se les comunicaron diversas actividades parlamentarias. Para conocimiento y archivo. Oficio 2457, 28 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio número 097, enviado por la decimocuarta legislatura, mediante el cual se les comunicaron diversas actividades parlamentarias. Para conocimiento y archivo. Circular número 12, 31 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Circular mediante el cual comunican la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, así como la elección de la mesa directiva de la Diputación Permanente. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Circular número 02, 29 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican la elección de la mesa directiva del mes de octubre del año en curso. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Circular número 03, 29 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican la integración de las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio número 62, diagonal 003, diagonal 2016, 3 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 133, diagonal 2016, guión P.E. remitido por la decimocuarta legislatura, mediante el cual se les comunicó la apertura y clausura del quinto periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Previa elección de la mesa directiva y su integración. Para conocimiento y archivo. Oficio número 62, diagonal 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 4 de octubre de 2016. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 317, diagonal 2016, guión P.E. remitido por la decimocuarta legislatura, mediante el cual se les comunicó la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del segundo receso del tercer año del ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Oficio S, guión 2, diagonal 027, 955, 3 de octubre de 2016. Secretaría de la Defensa Nacional, 34, diagonal A, punto Zona Militar. Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 023, diagonal 2016, guión P.E., punto O, mediante el cual se les comunicó la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Oficio 62, guión AL, 460, diagonal 16, 3 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio número 111, diagonal 2016, punto P.E., mediante el cual la decimocuarta legislatura les comunicó la elección de la mesa directiva y declaratoria de apertura y clausura del cuarto periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Para conocimiento y archivo. Circular número 53, 30 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, circular mediante la cual comunican la instalación de la diputación permanente para el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional. Générese el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirva cedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de las iniciativas de decreto por las que se somete a consideración de la decimoquinta legislatura las ternas de profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 101 de la Constitución Política del Estado. Para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Presentadas por Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado, libre y soberano de Quintana Roo. Terna 1. Honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado, libre y soberano de Quintana Roo. Presente. Carlos Manuel Joaquín González, en mi carácter de gobernador del Estado, libre y soberano de Quintana Roo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera, 98 y 102 de la Constitución Política del Estado, tengo a bien someter a la consideración de esa honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto, por la que se somete a consideración de la decimoquinta legislatura una terna de profesionistas en derecho que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 101 de la Constitución Política del Estado, para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme a lo que establece el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se integra por 12 magistrados numerarios y el número de supernumerarios que determina la ley orgánica del Poder Judicial, quienes serán designados conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 de nuestra Constitución. En virtud de que actualmente se encuentran vacantes tres de las magistraturas numerarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado, he considerado ejercer mi facultad excesiva para cubrirlas. Por ello, conforme a los artículos 102 de la Constitución del Estado, elevo a la consideración de la decimoquinta legislatura una terna de abogados que podrán asumir la función de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. En ese tenor, en cumplimiento de estos preceptos constitucionales, me permito presentar la siguiente terna de profesionales de derecho, para que en ejercicio de sus facultades, esa soberanía, designa a uno de ellos como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Los abogados seleccionados llenan los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Estatal, quienes cuentan con la experiencia necesaria en la ciencia jurídica para desempeñarse en esta función pública. En primer término, la licenciada Dulce María Balantuz, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien obtuvo el título en derecho el día 11 de abril del año de 1997, con cédula profesional 2883-817, quien acumula la siguiente experiencia laboral y profesional. Ocupó el cargo de agente del Ministerio Público en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, en el periodo del mes de septiembre de 1989 a julio de 1991. También fue agente del Ministerio Público en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en el periodo del mes de noviembre de 1991 al 11 de mayo de 1992. Asimismo, ocupó los cargos de actuario secretario proyectista y secretario de acuerdos adscrita al juzgado primero civil de primera instancia, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el periodo comprendido entre el mes de marzo de 1994 y el 15 de agosto de 1996. Ha sido juez mixto de primera instancia de los distritos de Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, en el periodo comprendido entre el mes de agosto de 1996 y junio de 2006. Juez civil de primera instancia en el distrito judicial de Playa del Carmen y Cancún, en el periodo comprendido entre el mes de junio de 2006 y noviembre de 2010. Consejera, juez, integrante del Consejo de la Judicaturía del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, del 22 de noviembre de 2010 al 22 de noviembre de 2012. Juez civil y familiar de primera instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, del periodo comprendido entre diciembre de 2012 a abril de 2016. Actualmente, se desempeña como juez primero familiar de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Asimismo, el licenciado Roberto Ariel Chambalán, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el título de licenciado en Derecho Expedido, el día 20 del mes de junio de 2003, con cédula profesional 3915502, de fecha 4 de agosto del mismo año, quien se ha desempeñado en los siguientes cargos. Colaborador del Despacho Jurídico y Escribanía Pública Número 3, a cargo del licenciado José Eduardo Navarrete Herrera. Meritorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área de Administración Local Jurídica. Ha ocupado el cargo de notificador, verificador y ejecutor, en el área de Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Auxiliar del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán. Coordinador Distrital en el Instituto Electoral del Estado de Yucatán, en el proceso electoral ordinario del 2004. Actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo. Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Secretario proyectista, adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Juez en funciones adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Juez en funciones adscrito al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Juez titular adscrito al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo Finalmente, completa la terna, la licenciada María del Pilar Gio Escalante Quien obtuvo el título de Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán Expedido por esta situación en fecha 19 de septiembre de 1990 Cédula profesional número 21747 Expedida el 25 de septiembre de 1995 Quien ha desempeñado los siguientes cargos Agente del Ministerio Público adscrita a la Subdirección de Consignación y Trámite de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo 1993 Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo Encargada del despacho 1994 a 1997 Oficial 6 del Registro Civil del Municipio de Benito Juárez 1997-1999 Oficial 07 del Registro Civil del Municipio de Benito Juárez 1999 a 2000 Coordinadora Municipal de Asuntos Religiosos de Benito Juárez 2000 a 2001 Coordinadora Municipal de Registro Civil en Benito Juárez 2001 a 2003 Actuaría adscrita al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 2003-2005 Secretaría de Acuerdos de los Juzgados Terceros y Cuarto Civil y Primero Mercantil Todos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 2005-2012 Secretaría de Estudios Y cuenta de la Sala Mixta de Tribunal Superior de Justicia con sede en Cancún, Quintana Roo Y de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 2012-2014 Juez Oral, Familiar y Civil del Juzgado Oral, Familiar y Civil del Delito Judicial de Cozumel 30 de Septiembre de 2014 a la fecha Para los afectos legales correspondientes Anexo a la presente la documentación Que así constata lo vertido en líneas anteriores por el suscrito Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, fracción primera Y 102 de la Constitución Política del Estado Elevo la presente excitativa para designar a un magistrado numerario Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo Y con ello, esa representación popular emite el decreto correspondiente Chetumal, Quintana Roo, 4 de noviembre de 2016 El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González Terna 2 Honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Presente, Carlos Manuel Joaquín González Y mi carácter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 1, 98 y primera 102 de la Constitución Política del Estado Tengo a bien someter a la consideración de esa honorable soberanía La siguiente iniciativa de decreto Por la que se somete a consideración de la decimoquinta legislatura Una terna de profesionistas en derecho Que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 101 De la Constitución Política del Estado Para ocupar el cargo de magistrado numerario Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo Josefina Concepción Ríos Río Licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado Licenciado Verónica Gloria Acacio Trujillo Los abogados seleccionados llenan los requisitos establecidos en el artículo 101 De la Constitución Estatal Quienes cuentan con la experiencia necesaria en la ciencia jurídica Para desempeñarse en esta función pública En primer término La maestra Josefina Concepción Ríos Río Egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán Quien obtuvo el título de licenciada en Derecho El día 15 de julio de 1992 Con célula profesional 24-29-482 Asimismo, cuentan con el grado de maestra en Derecho Fiscal Por la Universidad del Sur Grado obtenido en el mes de febrero de 2012 La referida funcionaria acumula la siguiente experiencia laboral Colaboró con el despacho jurídico Asesores Jurídicos y Fiscales SC Y en el Corporativo Jurídico Bureau Ambos de la ciudad de Cancún, Quintana Roo Ha sido secretaria de Estudios y Cuenta de la Sala Constitucional y Administrativa Del Tribunal Superior de Justicia Se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Penal De Tribunal Superior de Justicia Secretaria de Acuerdos y Secretaría Proyectista Del Juzgado Primero Civil de la ciudad de Cancún, Quintana Roo También se ha desempeñado como secretaria Del área penal en el juzgado tercero del distrito de Cancún De igual forma, ha ocupado el cargo de subdelegada Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Cancún Asimismo, el licenciado Coctemo Bustamante Salgado Quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Con el título de licenciado en Derechos Padido Expedido el día 13 del mes de abril de 1987 Con célula profesional 111.65.436 De fecha 22 de junio del mismo año Quien se ha desempeñado en los siguientes cargos Se desempeñó como abogado, litigante En los despachos jurídicos Francisco Rubí y asociados Y Morales, Urlose, Lerma y asociados Ha sido también secretario particular del secretario general De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Ocupó diferentes direcciones de la Procuraduría General del Estado de Morelos Secretario de Acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos Abogado del grupo Sunset Clubs Grupo Domus, Oma Homa, Delfines Interactivos Inmobiliaria Hollywood Grupo Ritko de Producción Y Grupo Pérez Rea Actualmente tiene a su cargo la dirección corporativa De la notaría pública número 18 del Estado de Quintana Roo Finalmente, completa la terna de la licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo Quien obtuvo el título de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Expedido por esa institución con fecha 15 de junio de 2000 Cédula profesional número 3196026 Expedida el 30 de mayo de 2007 La referida profesionista cuenta con la siguiente experiencia laboral y profesional Es titular de la firma legal corporativo Acacio SC Que denomina las áreas de derecho penal, amparo, laboral, corporativo, civil, familiar, administrativo, ambiental, mercantil y gestión de negocios En el 2010, ocupó el cargo de directora de averiguaciones previas de la Procuraduría General del Estado de Quintana Roo en la zona norte Ha participado en diversos medios de comunicación Como el canal CNN, Univisión con Adela Micha, Oscar Cadena y Lidia Cacho Participando en discusiones de temas relacionados con prostitución, abuso infantil, pornografía, pedofilia y violencia familiar Para los efectos legales correspondientes Anexo a la presente la documentación Que así constata Lo vertido en líneas anteriores por el suscrito Por lo antes expuesto Y con fundamento en lo dispuesto Por el artículo 68, fracción primera Y 102 de la Constitución Política del Estado Elevo la presente Excitativa para designar a un magistrado numerario Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo Y con ello, esa representación popular Emita el decreto correspondiente Chetumal, Quintana Roo A 4 de noviembre de 2016 Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González Terna 3 Honorable decima quinta legislatura Constitucional del presente Carlos Manuel Joaquín González En mi carácter de gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Con fundamento en lo dispuesto Por los artículos 68, fracción primera 98 y 102 De la Constitución Política del Estado Tengo a bien someter A la consideración De esa honorable soberanía La siguiente iniciativa de decreto Por la que se somete a consideración De la decimoquinta legislatura Una terna de profesionistas en derecho Que cumplan con los requisitos establecidos En el numeral 101 De la Constitución Política del Estado Para ocupar el cargo de magistrado numerario Del Tribunal Superior de Justicia Del Estado de Quintana Roo Número 1 Licenciada Anabel Pérez Avendayo Número 2 Licenciado Luis Gavino Medina Burgos Número 3 Licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama Los abogados seleccionados Llenan los requisitos establecidos En el artículo 101 De la Constitución Estatal Quienes cuentan con la experiencia necesaria En la ciencia jurídica Para desempeñarse en esta función pública En primer término La licenciada Anabel Pérez Avendaño Egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa Quien obtuvo el título de derecho El día 21 del junio de 1994 Con célula profesional 1953-603 Quien acumula experiencia laboral En el desempeño de los siguientes cargos Abogado litigante 1988-1993 Subcoordinadora de bufet jurídico De la Universidad Autónoma de Sinaloa Sección Naval Nabolato 1993-1994 Instituto Forja Novaloto Sin impartiendo las materias De civismo Geografía En los tres grados de secundaria 1994-1996 Defensora de oficio Adscrita a los juzgados De primera instancia civil Y penal Naboloto Sinaloa 1994-1997 Asesor jurídico De las empresas Transportes Jurídicos Chacmol Y la Costa Cancún Quintana Roo 1997-2000 Asesor jurídico Del sindicato de saxistas Cancún Quintana Roo 2000-2003 Asesor jurídico En la empresa Tiempo Inmobiliario AC Cancún Quintana Roo 2003-2004 Actuaria Adscrita al juzgado Primero penal Primero penal De primera instancia Del distrito judicial Cancún Quintana Roo 2005-2006 Actuaria Adscrita al juzgado Primero familiar De primera instancia Del distrito judicial De Chetumal Quintana Roo 2007-2008 Instituto tecnológico De estudios avanzados Del sureste Y TAES Comitán De Domínguez Chiapas Impartiendo la materia De orientación vocacional En el tercer grado De bachillerato 2008 Auxiliar del departamento Jurídico De operadora Gran Roo S.A. DCV 2009-2011 Despacho de abogados Cefal Consultores S.A. Cancún Quintana Roo México 2011-2015 Corporativo Abogados Lexus Cancún Quintana Roo México Mayo 2016 A la fecha Asimismo El licenciado Luis Gabino Medina Burgos Quien es egresado De la Universidad Autónoma De Yucatán Con el título De licenciado De derecho Expedido Del día 21 Del mes De junio De 2001 Con cédula Profesional De fecha 4 de octubre Del mismo año Quien se ha desempeñado En los siguientes cargos Asesor jurídico En el despacho Héctor González Guerrero Y asociados Encuestador En conteo rápido Para la Universidad De Guadalajara Auxiliar De la Procuraduría General de Justicia Del Estado De Yucatán Secretario Investigador De la Procuraduría General de Justicia Del Estado De Yucatán Capacitador Electoral Del Instituto Federal Electoral En dos procesos Electorales Federales Asistente Electoral Del Instituto Federal Electoral En dos procesos Electorales Federales Técnico Especializado B Del Instituto Electoral Del Estado De Yucatán Asistente De Organización Electoral Del Instituto Electoral Del Estado De Yucatán Coordinador Del Distrito Dos En la elección Municipal Valde Instituto Electoral Del Estado De Yucatán Docente En la maestría De Derecho Procesal Civil Licenciatura En Derecho Para la Universidad Del Sur Docente En la licenciatura En Derecho Para la Universidad Unimat Forma Parte Claustro De Maestros En la Escuela Judicial Actuario Del Juzgado Tercero Civil De Cancún Secretario De Acuerdos Del Juzgado Tercero Civil De Cancún Secretario Proyectista Del Juzgado Tercero Y Del Juzgado Cuarto Civil De Cancún En varias ocasiones Estuvo Como Secretario De Juzgado En Funciones De Juez Tercero Civil De Cancún Secretario Privado De Presidencia Del Tribunal Superior De Justicia Juez Juzgado Primer Familiar De Cancún Juez Del Juzgado Segundo Civil De Playa Del Carmen Actualmente Juez Del Juzgado Tercero Civil De Cancún Finalmente Completa La Terna La Licenciada Lucía Del Pilar Aldana Lizama Que no tuvo El Título De Derecho En la Universidad Autónoma De Yucatán Expedido Por esa institución Con fecha 28 de Enero De 1994 Expedida El 26 De Junio De 1997 Quien Ha desempeñado Los siguientes Cargos Escribano Público De la localidad De Temás Yucatán 1985 1987 Litigante En el despacho De abogados Ramírez Y asociados En la ciudad De Mérida Yucatán 1988 1991 Secretario 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 de Acuerdos Del Juzgado Primero Familiar De Cancún Quintana Roo 1994 2005 Secretario Proyectista De la Sala De Tribunal Superior De Justicia De Cancún Quintana Roo 2005 2008 Secretario De Acuerdos De Acuerdos En Funciones De Juez Familiar De Primera Instancia En el Municipio De Solidaridad Quintana Roo 2008 2009 Juez Primero Familiar De Primera Instancia Del Distrito Judicial De Cancún Quintana Roo De 2009 Hasta Marzo Del 2014 Fue Juez Familiar En el Distrito Judicial De Solidaridad A partir de Abril Del 2014 A Noviembre Del 2014 Juez Familiar En el Distrito Judicial De Chetumal Quintana Roo Noviembre De 2012 Hasta Noviembre De 2015 Para los efectos Legales Correspondientes Anexo A la presente La documentación Que así Constanta Lo vertido En líneas Anteriores Por lo suscrito Por lo antes Expuesto Y con fundamento En lo dispuesto Por el Artículo 68 Fracción Primera 102 De la Constitución Política Del Estado Elevo la presente Excitativa Para designar A un magistrado Numerario Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Quintana Roo Y con ello Esa representación Popular Emite el decreto Correspondiente Chetumal Quintana Roo A 4 de Noviembre De 2016 El Gobierno El Gobernador Constitucional Del Estado Libre y Soberano De Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González Es cuanto Diputado Presidente Diputada Secretaria Sirva Se turnar Las iniciativas Presentadas A la Comisión De Justicia Para su estudio Análisis Y posterior Dictamen Continúe Con el siguiente Punto Del orden Del día El siguiente Punto Del orden Del día Es la lectura De la iniciativa De decreto Por el que Se autoriza El Estado De Quintana Roo A refinanciar O reestructurar La deuda pública Y a celebrar Las operaciones Y actos jurídicos Relacionados Y en consecuencia Por el cual Se modifican Diversas disposiciones De la Ley De Ingresos Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Y del presupuesto De ingresos De gobierno Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Presentada Por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González Gobernador Del Estado De Quintana Roo Ciudadanos Diputados De la Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional Del Estado Libre y Soberano De Quintana Roo Presentes Contador Público Carlos Manuel Joaquín González Gobernador Del Estado De Quintana Roo En ejercicio De la facultad Que me confiere La fracción Primera Del artículo 68 Y en cumplimiento De la obligación Prevista En el artículo 91 Fracción Fracciones 3 y 4 Ambos De la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Quintana Roo Así como El artículo 108 De la Ley Orgánica Del Poder Legislativo Me permito Presentar Ante esta Honorable Legislatura Del Estado Libre y Soberano De Quintana Roo Para los efectos Legales Correspondientes La iniciativa De decreto Por el que se autoriza Al Estado De Quintana Roo A refinanciar O a reestructurar La deuda pública Y a celebrar Las operaciones Y actos jurídicos Relacionados Y en consecuencia Por el cual Se modifican Diversas disposiciones De la Ley De Ingresos Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Y del presupuesto De ingresos Del gobierno Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Considerando La siguiente Exposición De motivos Que conforma Lo dispuesto Por el artículo 68 Fracción Primera De la Constitución Política Del Estado De Quintana Roo Es facultad Del titular Del Ejecutivo Estatal Iniciar Leyes Y decretos Y es su obligación Constitucional Buscar las mejores Condiciones Financieras Para el Estado Que le permitan Fortalecer Las finanzas Públicas Y en consecuencia El quehacer Institucional Y asegurar El cumplimiento De los compromisos A favor De los gobernados En el marco Constitucional En materia De disciplina Financiera Acorde Al artículo 117 Fracción Octava De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicano Los Estados No podrán Contraer Obligaciones O empréstitos Sino cuando Se destinen A inversiones Públicas Productivas Y a su Refinanciamiento O reestructura Mismas Que deberán Realizarse Bajo las mejores Condiciones Del mercado En el mismo Tenor Fundado En la norma Suprema En cita Es atribución De la legislatura Del Estado De Quintana Roo Por el voto De las dos Terceras partes De los miembros Presentes Autorizar En las mejores Condiciones El mercado Los montos Máximos Para contratar En préstitos Y obligaciones Y obligaciones Previo Análisis De su destino Capacidad De pago Y en su Caso Del otorgamiento De garantía O el establecimiento De la fuente De pago Las nuevas Medidas De disciplina Financiera Destacan Por alejarse De la Arbitrariedad Coincidente Con los principios De actuación De la presente Administración Pública Al sujetarse A las mejores Condiciones Del mercado En términos De la ley De disciplina Financiera De las entidades Federativas Y los municipios Reglamentaria Del multireferido Precepto Constitucional Garantizado De la contratación Del financiamiento Bajo las circunstancias Más favorables Para el Estado De Quintana Roo Garante La optimación Y Racionalización De los recursos Públicos Las condiciones Financieras Del Estado Se vieron Seriamente Impactadas Derivado De la volatilidad De los mercados Internacionales Situados Que trajo Consigo Incrementos En la tasa Objetivo Como es El caso De la tasa TIE A 28 días Aunado Al deslizamiento De las calificaciones Crediticias De los créditos Estructurados Lo cual De manera Conjunta Incide Directamente En la sobretasa De intereses Ordinarios Que se pagan Actualmente En la deuda Pública Directa Sin embargo En reuniones De trabajo Con los bancos Acredores Se ha llegado A la conclusión De que resulta Más económico Iniciar un proceso De refinanciamiento Y hoy Reestructura A efecto De mejorar Las condiciones De la tasa De interés Plazo Perfil De amortización Garantías U otras condiciones Originalmente Pactadas Sustituyendo O novando Las condiciones Del financiamiento Original Por uno O varios Nuevos financiamientos Con el mismo O diferentes Acredor Que permita Negociar De manera Importante En consideración A los flujos De las participaciones Federales Que hoy Son utilizados Para la garantía Y fuente De pago Del servicio De la deuda Que en total Concordancia Con la disposición De la ley Señalada En el párrafo Que antecede Los entes Públicos Estarán obligados A contratar Financiamientos Y obligaciones Bajo las mejores Condiciones Del mercado Situación Que se deberá Acreditar Según Corresponda En el ámbito De competencias Que el financiamiento Fue celebrado En las mejores Condiciones Del mercado Y para el caso Que nos ocupa Esa responsabilidad Estará a cargo De la Secretaría De Finanzas Y Planeación Del Estado En mérito De las anteriormente Expuesto Fundado Y motivado Me permito Someter A la consideración De esta Honorable Dezimoquinta Legislatura La siguiente Iniciativa De decreto Por el que se autoriza Al Estado De Quintana Roo A refinanciar O reestructurar La deuda pública Y a celebrar Las operaciones Y actos jurídicos Relacionados Y en consecuencia Por el cual Se modifican Diversas disposiciones De la Ley De Ingresos Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Y del presupuesto De ingresos Del gobierno Del Estado De Quintana Roo Para el ejercicio Fiscal 2016 Artículo Primero En virtud De que esta Honorable Legislatura Ha realizado El análisis De la capacidad De pago Del Estado Destino Y garantías De conformidad Con la información Contenida En el anexo Único Del presente Decreto Ya que se refiere Al artículo 23 De la Ley De disciplina Financiera De las entidades Federativas Y los municipios Y la Ley De deuda Pública Del Estado De Quintana Roo Y sus municipios Se autoriza Al Estado De Quintana Roo Por conducto Del titular Del Poder Ejecutivo Del Estado O de la Secretaría De Finanzas Y Planeación Del Estado A refinanciar O reestructurar La deuda Pública Directa Del Estado Que se encuentra Vigente Con las instituciones De crédito Y por los montos Que se describen A continuación Banco HSBC México SA Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC Monto 400 millones Saldo Al 31 de octubre De 2016 382 Millones 75 Millones 16 Pesos Fecha De firma 10 de diciembre De 2014 Banco HSBC México México SA Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC Monto 1500 millones Saldo El 31 de octubre De 2016 1.322 1.322 Millones 567 1.372 1.372 Pesos 13 de diciembre De 2016 Del 2011 Del 2011 Del 2011 Perdón Banco Interacciones SA Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones 2.486 2.486 Saldo El 31 de octubre 2.357 89.970 Pesos Banco Interacciones SA Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones 1.434 1.458 1.407 Pesos Saldo El 31 de octubre 1.434 1.458 1.407 Pesos Banco Interacciones SA Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones 1.000 Millones Saldo El 31 de octubre De 2016 1.000 Millones 27 de enero Del 2015 Banco Multivisa Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva 1.200 Millones Saldo El 31 de octubre Del 2016 6.200 Millones 9 de diciembre Del 2014 Banco Multiva SA Instituciones De Banco Múltiple Grupo Financiero Multiva 1.543 3.000 Millones 736 Pesos Saldo El 31 de octubre 1.377 1.288 2.500 7.000 13 de diciembre De 2011 Banco Multiva SA Instituciones De Banca Múltiple Grupo Financiero 2.500 Millones Saldo El 31 de octubre 2.437 Millones 768 Mil Pesos Fecha De firma 22 de julio De 2013 Para esos efectos Se autoriza Que el Estado Contrate Uno o varios Financiamientos Con uno o más Instituciones Financieras Mexicanas O a través De la colocación De instrumentos De deuda En el mercado De valores Nacional Ya sea Directamente O a través De fideicomisos Hasta por un Monto De 19.141 Millones 825 Mil 85 Pesos Moneda Nacional Para refinanciar Y reestructurar Los créditos Descritos De hasta Un monto De 478 Millones 545 Mil 627 Pesos Moneda Nacional Para los Conceptos Y en los Términos Previstos En los Artículos Segundo De este Decreto Los Financiamientos Que se Celebren Al amparo Del presente Decreto Deberán Ser Contratados En moneda De curso Legal En pesos Mexicanos Y deberán Ser Pagadores A personas Mexicanas Y en Territorio Nacional El Plazo Máximo De los Financiamientos A ser Contratados O Reestructurados Al amparo De este Decreto Será De 30 Años Se Autoriza El Poder Ejecutivo Del Estado A través De la Secretaría De Finanzas Y Planación Del Estado A llevar A cabo La Contratación De los Financiamientos A que se Refiere Este Decreto Mediante Los Procedimientos Contemplados En la Ley De Deuda Pública Del Estado De Quintana Roo Y Sus Municipios Los Reglamentos Que al Amparo De la Misma Expida El Ejecutivo Del Estado En Relación Con La Contratación De Financiamientos Y Los Lineamientos Emitidos Por La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Que se Contienen En El Acuerdo Por El Que se Emiten Los Lineamientos De La Metodología Para El Cálculo Del Menor Costo Financiero Y Del Proceso Competitivo De Los Financiamientos Y Obligaciones A Contratar Por Parte De Las Entidades Federativas Los Municipios Y Sus Entes Públicos Publicado En El Diario Oficial De La Federación El 25 De Octubre De 2016 Por Lo Que No Se Serán Aplicables Las Disposiciones De Ley De Adquisiciones Arrendamientos Y Prestaciones De Servicios Relacionados Con Bienes Muebles Del Estado De Quintana Roo Ni De La Ley De Adquisiciones Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público Y Las Normas Que Deriven De Las Mismas Artículo Segundo Los Recursos Derivados De Los Financiamientos Que Se Contraten Al Amparo Del Presente Decreto Deberán Destinarse Al Refinanciamiento De De Deuda Pública Directa En El Entendido Que Un Monto Equivalente Hasta El 2.5% Del Monto Autorizado En El Artículo Primero Anterior Podrá Destinarse Al Pago De Cantidades Pagaderas Con Motivo De La Reestructura O Refinanciamiento Incluyendo Los Instrumentos Derivados Y Las Garantías De Pago En Caso De Que No Se Incluyan Los Instrumentos Derivados Y Las Garantías De Pago Los Gastos Y Costos Relacionados A La Contratación De Financiamiento Y Obligaciones No Deberán Rebasar El 1.5% Del Monto Contratado Del Financiamiento U Obligaciones Artículo Tercero Se Autoriza Al Estado De Quintana Roo Por Conducto Del Titular Del Poder Ejecutivo Del Estado O De La Secretaría De Financias Y Planación Del Estado Para Fijar Los Términos Y Condiciones De Y Celebrar Y Firmar Los Contratos De Apertura De Crédito Y De Más Convenios Instrumentos Y Documentos Que Sean Necesarios Incluyendo Modificaciones A Los Contratos Convenios Y Documentos Existentes En Relación Con La Reestructura O Refinanciamiento De La Deuda Pública Directa O Contingente Del Estado Autorizados En Este Decreto Así Como Para Otorgar Y Efectar Como Garantía De Pago O Fuente De Pago De Las Obligaciones De Pago Al Amparo De Los Financiamientos Que Celebre Conforme A Este Decreto Hasta Por El 100% De Las Participaciones Que Ingresos Federales Correspondan Al Estado De Quintana Roo O Cualquier Aportación Federal Derecho O Ingreso Que Sea Susceptible De Afectación Sin Perjuicio De Las Afectaciones Anteriores Que Se Encuentran Vigentes A La Fecha Del Presente Reestructura Que Se Apruebe En El Presente Decreto Artículo 4 Se Autoriza Al Estado De Quintana Roo A Través Del Titular Del Poder Ejecutivo O De La Secretaría De Financias Y Planación Del Estado A Modificar Total O Parcialmente Cualquier Fideicomiso Vigente Utilizado Como Fuente De Pago O Garantía De Pago La Deuda Pública Objeto De La Reestructura O Refinanciamiento Así Como Liberar Totalmente Reducir Parcialmente O Incrementar El Porcentaje De Participaciones Que En Ingresos Federales Le Corresponden Que Se En Actualmente Afectado En Dichos Fideicomisos Siempre Que En Su Caso Se Cuente Con El Consentimiento De Los Acredores Correspondientes Así Como Construir Nuevos Fideicomisos Que Sirvan De Administración Como Fuente De Pago O Garantía De Pago De Financiamientos Contratados Al Amparo De Presente Decreto A Los Cuales Se Afectan Las Participaciones Federales Aportaciones Federales Derechos O Ingresos Que Se Refiere El Artículo Tercero Anterior Ya Sea Que La Proporción O Porcentaje Del Total De Las Participaciones Derechos O Ingresos Afectos Se Determine Para Todos Los Financiamientos O Para Cada Uno De Los Particular Las Afectaciones Señaladas En El Presente Artículo Serán Irrevocables Y Tendrán Efectos Hasta Que Los Financiamientos Y Garantías Respectivos Hayan Sido Pagados En Su Totalidad Y Solamente Podrá Ser Modificada Con El Consentimiento De Los Acreadores Respectivos O Del Representante Común De Los Mismos Y En Su Caso De Los Otorgantes De Garantías Artículo Quinto Para La Constitución De Los Fondos De Reserva Podrán Utilizarse Los Montos Que Se Encuentran Afecto A Los Fondos De Reserva Establecidos En Los Instrumentos Que Documenta La Deuda Pública Objeto De Reestructura O Refinanciamiento Que Se Autoriza En El Presente Decreto En Este Sentido Se Autoriza El Estado De Quintana Roo Para Que Por Conducto De La Secretaría Relacionados Con La Deuda Pública Descrita En El Artículo Primero De Este Decreto A Los Fondos Que En Su Caso Se Constituyan Con Motivo De La Reestructura O Refinanciamiento Objeto De Este Decreto Artículo Sexto Se Autoriza El Estado De Quintana Roo Para Que Por Conducto Del Titular Del Poder Ejecutivo Del Estado O De la Secretaría De Financias y Garantizado O Cualquiera Otros Instrumentos O Mecanismos De Garantía De Pagos Similares O De Soporte Crediticio En Favor De Los Acredidores Respectivos A Través De La Contratación De Financiamientos Con Instituciones Financieras Mexicanas En El Término Del Artículo Primero De Este Decreto Se Podrá Pactar Con La Institución Financiera Que Emita La Garantía Correspondiente De Que Dicha Garantizado Instrumentos De Garantía O De Soporte Crediticio Serán Constitutivos De Deuda Pública Y Deberán Estar Detominados En Pesos Y Podrán Tener Un Plazo De Disposición De Hasta Treinta Años Más El Plazo Adicional De Hasta Siete Años Y Seis Meses Adicionales Para Su Liquidación Asimismo Se Utiliza El Estado Por Conducto De Titular De La Secretaría De Artículo Séptimo Los Financiamientos Celebrados O Modificados Al Amparo Del Presente Decreto Podrán Establecer Amortizaciones De Principal Igual O Crescientes Así Como Plazos De Gracia Para El Pago De Principal Artículo Octavo Se Autoriza El Estado De Quintana Roo Para Que Por Conducto Del Titular Del Poder Ejecutivo Del Estado O De La Secretaría De Finanzas Y Planación Del Estado Celebre O Modifique Las Operaciones Financieras O Coberturas Y O Derivados Así Como Sus Renovaciones Que Se Estimen Necesarias O Convenientes Por El Plazo Que Se Considere Necesario A Efecto De Evitar O Disminuir Riesgos Económicos O Financieros Que Se Pudieran Derivar De Los Financiamientos Que Se Otorgan O Modifiquen Con Base De Este Decreto Artículo Noveno Los Contratos Correspondientes A Los Financiamientos Celebrados Con Base En La Autorización Contenida En El Artículo Primero Del Presente Decreto Deberán Ser Inscritos Por Conducto De La Secretaría De Finanzas Y Planación Del Estado En El Registro Estatal Y Obligaciones Y Financiamientos Del Estado De Quintana Roo A Que Se Refiere La Ley De De Deuda Pública Del Estado De Quintana Roo Y Sus Municipios Y En el Registro Público Único Para la Inscripción De Obligaciones Y Financiamientos Que Contraten El Estado Los Municipios Y Los Entes Públicos Que Se Refieren La Ley De Disciplina Financiera De Las Entidades Federativas Y Los Municipios Artículo Décimo Como Consecuencia De Las Autorizaciones Contenidas En El Presente Decreto Se Modifica El Artículo Primero En El Apartado Correspondiente Al Monto De Siguiente Manera Artículo Primero Ingresos Derivados De Financiamientos Endeudamiento Interno En Préstitos Endeudamiento Externo Y Total Asimismo Para Reflejar Los Montos De Financiamiento Autorizados En El Presente Decreto Se Modifican Los Artículos 6 Y 21 Del Presupuesto De Egresos Del Gobierno Del Estado De Quintana Roo Para Ejercicio Fiscal 2016 Para Quedar Redactados De La Siguiente Manera Artículo 6 El Gasto Total Previsto En El Presente Presupuesto Para El Ejercicio Fiscal Del Año 2016 De 2016 Importa La Cantidad 44 Mil 106 Millones 920 Pesos Y Su Distribución Es La Que Se Describe En Los Artículos Siguientes Artículo 21 El Gasto Asignado Para La Deuda Pública Del Gobierno Estatal Y Su Servicio Para El Año 2016 Importa La Cantidad De 21 Mil 57 Millones 17 Mil 858 Pesos Y Se Distribuye De La Siguiente Manera Costo Financiero De La Deuda 21 Mil 535 Millones 563 Mil 485 Pesos Con Trece Centavos Adeudores De Ejercicio De Fiscales Anteriores 9 Millones 9 Millones 875 Pesos Cero Centavos En Caso De Que No Se Ajerzan Los Financiamientos Autorizados En Este Decreto Durante El Ejercicio Fiscal De 2016 El Poder Ejecutivo Del Estado Deberá Prever En Las Iniciativas De Ley De Ingresos De Cada Ejercicio Fiscal Durante La Vigencia De Este Decreto Los Ingresos Derivados De Los Financiamientos Autorizados En Este Decreto Así Como Las Iniciativas Del Presupuesto De Egresos De Cada Ejercicio Fiscal Las Erogaciones Que Se Deriven De Los Financiamientos Que Se Contraten El Amparo Del Presente Decreto Hasta Su Liquidación Total Artículo Décimo Primero Este Decreto Y Las Autorizaciones Contenidas En El Mismo Estarán En Vigor Desde La Fecha De Su Entrada En Vigor Ya Hasta El 31 De Diciembre Posibles Y Conforme Las Disposiciones Vigentes Aplicables El Titular Del Poder Ejecutivo Del Estado O De La Secretaría De Finanzas Y Planación Del Estado Informará A Esta Honorable Legislatura Sobre La Celebración De Los Financiamientos Y Garantías De Amparo De Este Decreto Dentro De Los 15 Días Naturales Siguientes A Su Celebración Y Publicar Los Documentos Correspondientes En La Página Oficial De La Secretaría De Finanzas Y Planación Del Estado Transitorios Primero Publíquese El Presente Decreto En El Periódico Oficial Del Estado De Quintana Roo Para Los Efectos Legales Que Correspondan Segundo Este Decreto Entrará En Vigor Al Día Siguiente De Su Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Quintana Roo Tercero Se Derogan Todas Las Disposiciones Que Se Opongan A Lo Previsto En El Presente Decreto Cuarto Díctese A Auditoría Superior Del Estado De Quintana Roo Que Emita La Opinión En La Que Se Manifieste Que El Estado Cumple Con La Publicación De La Información Financiera De Conformidad Con Las Disposiciones De Mes De Noviembre De 2016 El Gobernador Del Estado De Quintana Roo Contador Carlos Manuel Joaquín González El Secretario De Gobierno Licenciado Francisco Javier López Menas Es Cuanto Diputado Presidente Diputada Secretaria Sirva Se Turnar La Iniciativa Presentada A Las Comisiones De Hacienda Presupuesto Y Cuenta Y De Puntos Legislativos Y Técnica Parlamentaria Para Su Estudio Análisis Y Posterior Dictamen Continúe Con El Siguiente Punto Del Orden Del Día El Siguiente Punto Del Orden Del Día Es La Clausura De La Sesión En Ese Sentido Antes De Clausurar Quiero Agradecer A Todos Y Cada Uno De Mis Compañeros Diputados Y Diputadas La Oportunidad Otorgada Con Su Voto Para Poder Servir Desde Esta Presidencia Agradecer A Mi Compañero Vicepresidente Y A Mi Secretaria Poder Llevar Esta Sesión De La Manera En Que Se Está Llevando En Ese Sentido Se Invita A Los Presentes Ponerse De Pie Se Clausura La Sesión Número 22 Siendo Las 20 Horas Con 50 Minutos Del Día 8 De Noviembre De 2016 Y Se Cita Para La Próxima Sesión Ordinaria Número 23 El Día 10 De Noviembre De 2016 A Las 11 Horas Muchas Gracias Por Su Amable Asistencia Gracias 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 De la UCRO Dice Número Gracias Gracias.